El chino, te hace de serie al chino de acá. Sí, échale de ahí, échale de ahí. Sí, para hacerle de vuelta, porque está acá. ¿No le gusta el chino, amigo? Pocotín. Pocotín. Hay un hogarito que no viene a Rubio y no hay que correr, ¿eh? No, no. ¡Eeeh! ¡Eeeh! Tenemos que ir mañana a ganar, tenemos que ir a las luces para ganar, ¿no es cierto, amigo? ¿Más, vos, tampoco? ¿Vos, Iván? ¿Aquí va? No, esto me ha ganado todo bien, para acá ninguno juega el bombo, ¿eh? ¡Ah, mierda, mi carrerón, loco! ¡Eh, perro, viejo! Es dura, es dura, es dura, es dura, es durísimo.